Un grupo representativo de más de 300 jóvenes profesionales del país que han logrado continuar sus estudios a nivel de pregrado y posgrado en prestigiosas universidades de Europa, gracias al programa Erasmus Plus de la Unión Europea, participó en el encuentro Desafíos y Oportunidades para Jóvenes Profesionales Nicaragüenses en un Mundo Cambiante. En esta ocasión, 25 jóvenes profesionales tuvieron la oportunidad de conversar con Bettina Moucherid, embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, sobre la experiencia de estudiar en una universidad europea, la situación de la educación y el mercado laboral en el mundo de hoy, así como las acciones de la Unión Europea para promover el desarrollo profesional de la juventud. Desde el 2016 promueven con Erasmus Plus los espacios de intercambio de experiencias, actualización profesional, búsqueda de oportunidades, gestión de conocimientos y creación de redes de colaboración. Cada año son más los jóvenes nicaragüenses que viajan a Europa a cumplir sus horizontes personales y profesionales y que regresan a contribuir con el desarrollo de su país. Recientemente han recibido la buena noticia que este año nueve jóvenes más se irán a estudiar a Europa en septiembre próximo, dijo la embajadora de la Unión Europea. Lester Fidel García, beneficiario del Erasmus Plus, reconoce que estudiar en la universidad en la República Checa cambió su vida. Estudiar en Europa me permitió apropiarme y aprender de la cultura checa, ser exitoso desde mi propia perspectiva, viviendo lo que hago y haciendo lo que disfruto, expresó el beneficiario. El encuentro organizado por la Delegación de la Unión Europea está dirigido a estudiantes profesionales, docentes e investigadores beneficiados por el programa Erasmus Plus. El objetivo es contribuir a su formación continua, integrarles a las diferentes actividades que realiza la Unión Europea, así como promover el intercambio y la cooperación y apoyarles en su proyección en la sociedad nicaragüense. El encuentro se llevó a cabo en el marco de la clausura de la segunda edición de las Ferias de Becas de Europa, Abriendo Mentes, Cambiando Vidas, que tiene como objetivo informar a jóvenes universitarios y profesionales nicaragüenses sobre las diferentes oportunidades de beca para continuar estudios superiores en cualquiera de los 27 países miembros de la Unión Europea. La información de la feria está disponible en el enlace vid.ly pleca becas europea 2022. Los interesados podrán acceder a charlas informativas, testimonios, folletos informativos y videos de los diferentes programas de becas para estudios de posgrados, maestrías, doctorados de la Unión Europea, Alemania, España, Francia, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Luxemburgo, Portugal, Países Bajos y República Checa. En el caso del programa Erasmus Plus, los aspirantes tienen la oportunidad de estudiar en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.